Para resolver el problema vamos a escribir matemáticamente las situaciones que se están presentando Hay un plan A en el que tiene un cargo fijo que depende de unos minutos que se hayan hablado La X será la variable independiente minutos y el Y será el costo del plan que depende de los minutos que se hayan hablado En el plan A tenemos una función Y que tiene un cargo fijo de 37.000 independientemente de los minutos que hable y un costo, o sea, le sumamos 150 pesos por cada minuto que se haga la conversación Y en el plan B Ese costo será igual a un cargo fijo de 25.000 más 200 pesos por cada minuto que se haga la conversación Entonces lo primero es ¿Cuántos minutos deberá consumir en ambos planes para que el costo sea igual? Y traducimos eso de ¿Cuánto debe ser la X para que la Y del plan A sea igual a la Y del plan A? Entendámoslo de esa forma Si la Y del plan A es igual a la Y del plan B entonces tenemos que 37.000 más 150X es igual a la Y del plan B Entonces la Y del plan A y escribimos la Y del plan B 25.000 más 200X tenemos Y del plan A y Y del plan B Al despejar estas ecuaciones o esta ecuación que estamos planteando encontraremos el valor de la X para el cual los dos valores de X son igual a la Y en el caso del lado derecho para que quede positivo 200 menos 150 50X y 37.000 menos 25.000 daría 12.000 Entonces 12.000 será igual a 50X y al despejar la X tenemos el 12.000 12.000 dividido 5 el 0 que cancela con el 0 y 1200 dividido 5 indica entonces que la X para el cual los dos planes son iguales es 240 minutos cuando se hablan 240 minutos en el plan A se pagan la misma cantidad que en el plan B ahora ¿cuál plan es más favorable en uno u otro caso? Entendámoslo así el primer plan tiene un cargo fijo mayor pero un costo menor por cada minuto y el plan B tiene un costo un cargo fijo menor pero un costo mayor por cada minuto hablado y lo miramos gráficamente el intercepto el intercepto el intercepto del plan A vamos a hacerlo en rojo será 37.000 y un incremento de 150 por cada minuto es 37.000 pero en verde vamos a escribir estimar la gráfica de este plan B que el intercepto es 25.000 que está por debajo de los 37.000 pero como tiene un coeficiente mayor que tiene una pendiente mayor quiere decir que tiene una inclinación también mayor llegar a un punto en el que ambos planes sean iguales y ese punto está en 240 entonces si hablamos menos de 240 es más favorable el plan B si hablamos más de 240 minutos será más favorable el plan A y con eso concluimos de cuál es el plan más favorable es el plan B que es el plan B Gracias por ver el video